Miren, 25 de diciembre de 2009, miren, un tremendo zancocho de bagre aquí en mi casa. Puro bagre pintado, miren. Con leña. Pura yuca. Miren la ollita, la ollita de aquí de mi casa. Sopa. 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 No, mi amor, no. Ah, que te grabe. Muy bien. Sonríe. Mándale un saludo a Rodrigo ahí. Dígate a Rodrigo. Mándale un saludo a tío Rodrigo. Mándale. Mándale. Mándale.